de ver pacientes curados. Sin embargo, también es un área bastante complicada debido a que luchamos contra seres que han existido en este planeta hace más de 3.500 millones de años y se saben adaptar a todos los cambios climáticos, a las agresiones biológicas y van mutando y cambiando su resistencia, su labilidad y nos hacen la vida un poco difícil. Muchos de ustedes han debido ver infecciones en sus casas o en algún lugar en su vida, corta por ahora, pero todos los humanos estamos siempre permanentemente en contacto con las infecciones bacterianas. Y han debido ver también que más de las veces son resueltas y me imagino que el interés de ustedes ahora será orientado hacia cómo curó las enfermedades bacterianas o cómo curamos en esta formación que ustedes están recibiendo cómo elegir los antibióticos y cómo usarlos. Es eso de lo que voy a hablar y vamos a empezar entonces con algunos aspectos generales para que podamos ver cómo nos vamos interesando por este tema. Ya no es, esta no es la primera vez que escuchan sobre infección en la facultad, en las materias de bacteriología, parasitología y va, han escuchado, ¿verdad? Y son enfermedades pues causadas por agentes patógenos. Y dentro de los agentes patógenos, como les decía, las bacterias es donde mejor nos va. Con los virus no nos va bien. Han visto que ni un resfrío podemos curar. Ha llegado un virus, el COVID, y ha diezmado la humanidad. ¿Y cuántos virus más vendrán así? La lucha contra los virus ha empezado recién, desde que, como te digo, la primera pandemia con el VIH. Y hemos empezado a conocer el virus y cómo suprimirlo, por lo menos, para que no que sea una de tanta letalidad. Los hongos y los parásitos, si bien algunos de ellos son fáciles de manejar, otros son casi imposibles. Está dentro de la farmacología clínica transversal, justamente por esto, por esta característica que tienen las bacterias, pueden afectar un lugar, sistemas, órganos, desde la cabeza, desde los pelos hasta las uñas del pie. Y el problema es que en países latinoamericanos los antibióticos se los vende sin prescripción médica. Entonces hay mucho de automedicación, hay mucho uso irracional de antibióticos, que lo que está ocasionando son epidemias de bacterias resistentes que ahora nos están ocasionando problemas. En la mortalidad con las enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, pues sigue siendo alta. Pero dentro de las más altas están las infecciones bacterianas, la cantidad de muerte anual que producen las bacterias a nivel del aparato respiratorio, ya sea como infecciones respiratorias, enfermedades crónicas como la tuberculosis, enfermedades diarreicas en niños, y algunas virales como la hepatitis, el sarampión, el sida. La verdad que también tiene su suma y la gran cantidad de mortalidad que existe, pues, en el mundo es alta de infección. A pesar de que nos va bien, la mortalidad es alta. Las bacterias son una... un capítulo en la medicina en la que cada día se van viendo cosas impresionantes y descubrimos cosas interesantísimas de ellas. Ya les he dicho que estas están en la Tierra hace más de 3.500 millones de años. Eso es lo que calculamos que están estas acá. Y la evolución dentro de una teoría evolutiva, que no por todos es aceptada, pero ahí aparecen las células prokaryóticas hace más o menos 2.000 millones de años. Y esas son las bacterias. Estas células han dado supuestamente origen a las eukaryóticas, que son las que tenemos en la estructura de los humanos. Y no se sabe cómo nace en la célula eukaryótica, aparentemente una bacteria en mitocondria ha colonizado una de estas prokaryóticas y ha dado origen a una eukaryótica. Pues no se sabe de esto. Lo que sí sabemos es que en nuestro organismo por cada célula que tenemos tenemos 10 bacterias que la soportan en su función. O sea, cada una de nuestras células tiene 10 bacterias que le van a permitir sobrevivir y crear un entorno adecuado, llamémoslo como un ostasis funcional, para que esa célula eukaryótica pueda vivir. O sea, que tiene un rol muy importante desde la génesis en este planeta y en el universo las bacterias tienen un rol fundamental. Los asteroides y estas piedras que vagan por el espacio sideral tienen bacterias y van llevando aparentemente la vida de un lado para otro. Y los virus son una reserva genética. Sin embargo, de alguna forma ellos en algún momento pues se vuelven patógenos, o sea, hacen daño. Ahora hay descubrimientos como estos somátides que dicen que los estudios demuestran que todos tenemos estos somátides que son unos organismos pleomórficos que siempre están presentes en nuestro cuerpo y de acuerdo a diferentes alteraciones del medio interno se diferencian. comienzan a diferenciarse y forman bacterias, virus y cosas que se vuelven o determinan las enfermedades. Veremos lo que dice después la investigación, veremos lo que pasa en los próximos años, pero la verdad es que las bacterias están presentes en nuestro entorno, en nuestro interior y van a ver luego como les voy a mostrar aspectos fundamentales. No conocemos más del 1% de todas las bacterias que hay. Sé que nos queda mucho por estudiar y aprender. En el tracto gastrointestinal de un ser humano hay aproximadamente 10 millones diferentes de bacterias que en un milímetro de agua hay un millón de bacterias por cada centímetro cúbico de tierra que tú veas que tú agarres allá vas a tener aproximadamente entre 45 millones de de bacterias y dentro de los patógenos solo conocemos el 10% menos del 10% de los patógenos son conocidos. han habido algunas cosas que han alterado un poco la historia de la enfermedad infecciosa. Hipócrates ha sido el padre de la medicina y él ha enfatizado siempre la homeostasis es decir el medio interno como objetivo de estudio de la medicina y en un momento de evolución de nuestra profesión han sucedido cosas importantes por ejemplo Claude Bernard Birchoff Deschamps han sido médicos que se han producido 18 19 en el boom de la medicina más científica han comenzado a sostener de que las enfermedades eran eran ocasionadas por alteraciones del medio interno y esto ha ido hasta que aparecen dos personas especialmente Pasteur y Koch que son las que despiertan grandes intereses económicos en las farmacéuticas pero con una desviación total de la atención hacia aspectos no del medio interno sino hacia el exterior y hablar de que la enfermedad viene de afuera que los microorganismos son externos y que deben entrar Deschamps fue el que un francés que empezó a estudiar lo que son las vacunas y Pasteur que no era un médico un químico ha plagiado los trabajos de este hombre las ha tergiversado y ha mentido sobre las vacunas y desde entonces tenemos toda una mentira en el tema este de nuestra guerra contra las bacterias este Koch es el que ha lanzado los principios de la infección tiene tres principios y ninguno de los tres se cumple sin embargo seguimos creyendo en el origen externo de la infección que las bacterias vienen de afuera y que la bacteria solo se encuentra en la gente enferma ahora sabemos que hay portadores asintomáticos de todas las enfermedades que hacen bacterianas que se debe aislar de manera pura no hay cultivos puros que si inoculamos a una persona una gran cantidad de bacterias de estas bacterias vamos a producir o reproducir la enfermedad tampoco solo algunos síntomas parecidos se expresan o sea que lo que ha sido el sustento de una bacteriología aparentemente científica basada en estudios de estos señores pues cada día se parece derrumbar más este virus el COVID ha alterado enormemente el sistema inmunológico de los que habitamos este planeta y patologías que pensábamos que estaban erradicadas como la viruela la poliomielitis están reapareciendo en continentes en el continente americano en el europeo indicándonos de que ellos nunca se fueron ellos están aquí y están esperando las condiciones del medio interno del humano para volverse a manifestar un mexicano es de Andrés Goiz él él tiene como sustento de que todas las bacterias están en nuestro cuerpo y no son patógenas hasta que tu medio interno cambie ese es en cierta forma esto es una verdad la la microbiota es en la actualidad uno de los aspectos que más se está estudiando desde todo punto de vista de la neurología la cardiología todas las especialidades están muy interesadas en conocer más como nuestras células son soportadas funcional y patológicamente por bacterias bien nosotros tenemos contacto permanente con el medio externo con algunas partes de nuestro cuerpo por ejemplo el tracto respiratorio desde la nariz hasta los salveos pues todo esto está en contacto permanente con el exterior donde están las bacterias nuestro tubo digestivo pues desde la boca hasta el ano está toda toda esta extensión llena de bacterias y otros órganos que están expuestos permanentemente son el tracto urinario y el tracto genital femenino que por su estructura es una cavidad que tiene y la cercanía que tiene con el tracto digestivo pues hace que todas las bacterias que están colonizando el colon y estén presentes por cerca del ano y del ano el introito vaginal y generalmente están ahí en un equilibrio en el introito entonces de ahí viene este tema del microbioma o microbiota también que se llama esto es una es un concepto que no tiene muchos años pero en la actualidad sabemos que todo lo que está expuesto al exterior contiene bacterias bacterias en equilibrio y que llegado un momento en el que hay un desequilibrio o una carga mayor de las bacterias que normalmente hay en el medio interno y en el medio externo se va a producir la enfermedad y esto sucede por ejemplo con la gente que vive en países desarrollados y llegan a países subdesarrollados generalmente desarrollan tremendas diarreas infecciones porque su microbiota es diferente del medio externo y entran más bacterias de las que normalmente están colonizando de manera permanente su cuerpo y así se producen pues las enfermedades infecciosas en los diferentes en las diferentes zonas del cuerpo esto puede usted revisarle les va a interesar pero eso no tiene nada que ver con la farmacología pero estoy mostrando lo importante que es entender el rol de la bacteria y en qué momento tenemos que nosotros actuar ya en bacteriología ustedes han visto que las bacterias prokaryóticas se dividen por medio de una división binaria esa sexual y las tenemos con una tensión Bgram que nos permite diferenciar las bacterias en gran positiva y en gran negativa que esto para qué sirve simplemente para saber su significación clínica es si es una gran positiva tiene una capa gruesa de perteneo ¿verdad? y vamos a diferenciar de las que puede o no funcionar los betalactámicos las penicilinas y todos los betalactámicos actúan sobre la síntesis del petalactámico entonces ¿en quiénes van a actuar? sobre todo en gran positiva en las grimes negativas como su capa es tan delgadita del de perteneo indican pues no va a haber mucha acción de los betalactámicos estas son las bacterias típicas hay unas bacterias ácido resistentes pues esto van a ver con los sobre todo las bacterias las micobacterias y que tienen una estructura diferente tienen el ácido micólico en la pared y van a ver ustedes cómo se las detecta cómo se las elimina con los antibióticos esta es la gran diferencia entre una bacteria gram positiva que tiene una capa gruesa del petiúlican y una gram negativa donde el petiúlican esto es una capita y las bacterias gram negativas lo que tienen es una membrana externa sumamente gruesa y que por ejemplo es una barrera para ciertos antibióticos que no pueden ingresar al interior de la bacteria por esta capa en el alma externa que no tienen por ejemplo las bacterias gram positivas hay otras bacterias que las llamamos atípicas estas bacterias atípicas no se pueden teñir con gram y son bien difíciles de cultivar porque por lo general son intercelulares y las que son intercelulares obligatorias como estas cramillas cramidófilas y demás estas pues son incrustaciones intracelulares difícilmente cultivables identificadas más que con microscopio hay otras bacterias que carecen de pared celular como mitoplasma por ejemplo y las piroquetas como el treponema pallium en cuanto al oxígeno las bacterias para algunas puede ser vital para otras son perjudiciales y las bacterias gram positivas las puede clasificar en anaerobias aerobias obligatorias o anaerobias facultativas decimos que son aeróbicos obligatorios aquellos que requieren oxígeno y los anaerobios obligatorios los que requieren entornos sin oxígeno y los facultativos que pueden sobrevivir en ambos ambientes con o sin oxígeno esos son aspectos que me interesa recalcar antes de comenzar a hablar del antibiótico terapia porque son aspectos que van a decidir sobre la elección del antibiótico a ser usado en este cuadro tenemos los gram negativos y los gram positivos no esto es bacteriología pero se les recuerdo por ejemplo que dentro de los gram negativos los diplococos los cocobacilos las bacterias en coma o forma de curva y allá tienen aerobios aeróbicos anaeróbicos etcétera aquí vamos a ver en estos vamos a trabajar o van a hacer preguntas de examen seguramente sobre antibióticos que actúan sobre la miseria gonorrea la miseria meningiditis que son parte de estos diplococos los cocobacilos como el hemófilos influenza por ejemplo problemas orofaringios respiratorios labor de la pertusis verdad tienen que ir recordando un poco de esto el campilobácter hemos hablado ya del helicobácter pílor y con cuando hemos hablado de tubo digestivo con el doctor Eralta y la enfermedad de la dulce o péptica son bacterias gram negativas productoras de ureasa como el helicobácter pílor los gran positivos son vacilos cocos y prolongaciones aquí tenemos los que usan oxígeno y los que no usan oxígeno y vamos a aprender todos estos van a estar en las prácticas de farmacología vamos a ver qué bacterias qué antibióticos usamos para la listeria monocitogenes para los nasivos para los crostridium en los anerobios los aeróbicos cocos aquí están los estreptos y los estáfilos básicamente productores de catalasa y sus subdivisiones y demás bueno este tipo de clasificaciones bacteriológicas y esto ustedes me imagino que conocen y van a tener que revisar un poco porque la sensibilidad de estas bacterias a los antibióticos es muy especial muy particular las bacterias producen enfermedades al menos por seis mecanismos que conocemos se adhieren y colonizan algunos algunas partes de nuestro cuerpo como piel y mucosas a través de las hembrías que también se llaman pilis hay un micrófono abierto si lo podrían cerrar mejor por ejemplo en la Echerichia Colli en el aparaturinario la Echerichia Colli está en las SS carnes y cuando entra por el introductor vaginal se mete en el meaturinario y tiene unas fimbres que se agarran las células epiteliales y va subiendo y trepando hasta llegar a la a la vejiga su trayecto es bueno para ellos debe ser muy grande pero para nosotros es relativamente corto entre cuatro y cinco centímetros y llega a la vejiga y produce incistitis infección urinaria grave las infecciones pasó a través de barreras epiteliales o sea son bacterias capaces de meterse entre las barreras epiteliales hay lugares en los que no pueden invadir justamente porque no pueden pasar barreras otro mecanismo es la evasión del sistema de defensa es una que escapan del sistema inmunológico por ejemplo a través de la captación fagocítica como sucede con los estetococos neumoniae la miseria meningiritis etc y las proteínas de superficie que pueden generar como el estetococco o el estreptococco que son otra forma de evadir el sistema del huésped y obviamente proliferar y producir la producción de toxinas es otra forma de producir enfermedad aquí tenemos las exotoxinas y las endotoxinas y lo interesante de las exotoxinas es que son secretas por las bacterias pero no necesitan estar presentes una vez que esas toxinas han sido dejadas en algún material que el humano va a ingerir o va a estar en contacto pues son capaces de producir enfermedad mientras que las endotoxinas que son componentes estructurales de las paredes de las bacterias estas sí pueden estas tienen que estar las bacterias y estas tienen que liberar las endotoxinas para producir el se tienen que estar presentes las bacterias morir y su liberación de las endotoxinas posible el problema el crecimiento intracelular pues como hemos dicho hay bacterias que son intracelulares obligatorias y otras que son facultativas estas crecen dentro de las células y las matan y finalmente el biofilm que es una es una capa una red de polisacáridos que generalmente bacterias desarrollan alrededor de cuerpos extraños por ejemplo dispositivos como un catéter que metemos y dejamos por mucho tiempo la punta del catéter comienza a ser colonizada primero por unas bacterias y estas bacterias forman este biofilm se aseguran de estar en un medio que nada les va alcanzar incluso desarrollan sus propias bombas de flujo y enzimas para destruir posibles antibacterianos entonces a través del biofilm también se den enfermedades el diagnóstico de las enfermedades infecciosas es importante primero desde el punto de vista clínico la mayor parte de los pacientes que hacen infecciones bacterianas desarrollan fiebre digamos que es la manifestación clave sin embargo no todos los pacientes desarrollan fiebre y ahí es donde tenemos grandes problemas especialmente en personas anérgicas ancianos muy debilitados o niños en las mismas condiciones tienen infecciones en las que no hay fiebre pero son casos por suerte excepcionales y uno puede deducir que hay una situación de defensas bajas y sobre todo incapacidad reactiva ante todos los pacientes tienen infecciones ahora normalmente deberían estar ligados alteraciones de la funcionalidad del órgano infectado cuando el paciente solo tiene fiebre y no tiene molestia alguna en ningún sistema ni órgano entonces decimos fiebre de origen desconocido sabemos que hay infección está con fiebre pero no tiene un absceso en sus dientes no tiene sinusitis no tiene faringitis no tiene neumonía no tiene diarrea no tiene infección urinaria la piel está intacta no hay no hay un foco donde esté la bacteria entonces esos casos tampoco van a ser motivo para que estudiamos nosotros en tercer año de la facultad con ustedes el manejo de la fiebre de origen desconocida pero la clínica es la primera y siempre que hay que tratar de encontrar el foco de infección esto con esto vas a tener una idea de las bacterias posiblemente involucradas el tipo de antibiótico que tienes que utilizar porque no es lo mismo tratar una infección intraocular que una infección en el tubo digestivo en el ojo tenemos problemas de de penetrabilidad no todos los antibióticos pueden penetrar al humor acoso mientras que al intestino podemos llegar con mucha facilidad y las bacterias involucradas son también totalmente diferentes una vez que tenemos el diagnóstico clínico lo que tratemos que intentar es sacar muestras si es que hay secreciones o líquidos en los que podamos estudiar la presencia de bacterias a través de tinciones o cultivos en los que vamos a tratar de identificar la bacteria y ver su sensibilidad a los antibióticos disponibles esas pruebas de sensibilidad en algunos casos en los que necesitamos una rápida identificación por el riesgo que pone a la vida del paciente la infección se han desarrollado pues estos estudios del PCR es la reacción de cadena de la polinaz en el volumen de pacientes justifica aproximadamente el uso de estas de estos métodos cuando llega un paciente un paciente con posible meningitis a un hospital el reactivo para identificar bacterias probablemente involucradas en la meningitis es un set sumamente caro y habría que tener varios casos para poder correr el PCR o sea se vuelve un estudio casi impracticable en otras partes del mundo donde el volumen de pacientes es enorme y las probabilidades de ese diagnóstico ocurren en más de 10 20 personas y justifica hacer estudios de eso en nuestro medio no se hacen pruebas de PCR para meningococo para neumococo es cosas y si hay son carísimas no pero más o menos la lógica diagnóstica va de la clínica a la identificación de bacterias al cultivo a las pruebas de sensibilidad y en algunos casos las pruebas rápidas para tomar decisiones no voy a hablar todavía sobre cómo pero la elección de una terapia antimicrobiana inicial debe ser por lo general no está basada en ninguna evidencia que identifique a la bacteria normalmente por eso llamamos la antibiótico terapia empírica nos vamos a basar en algunos datos para poder empezar una terapia mientras nos llegan los resultados en 48 horas este uso irracional de antibióticos que existe en nuestro país y en muchas partes de Latinoamérica ha ocasionado pues una epidemia de enfermedades por organismos resistentes o multiresistentes siempre hay que preguntarse y esta pregunta es fundamental realmente existe una infección que necesite ser tratada ahora debo empezar un tratamiento empírico me da tiempo para esperar una mejor identificación y un uso mucho más objetivo más dirigido del antibiótico ahí normalmente a veces debo transmisión oral simplemente de médico a médico nos avisamos nos contamos entre especialistas pediatras cuentan a otros dice ha aparecido una una otitis que no responde a la amoxisola hay que usar como ácido clavulánico parece ser resistente esta bacteria entonces la mayor parte de ellos comienzan a hacer uso de un antibiótico que pueda eliminar esa bacteria que está demostrando ser resistente o sea hay patrones locales hay normalmente boletines informativos que te dicen hay una cepa que está produciendo este problema y este es el antibiótico que se recomienda usar esas pautas de susceptibilidad de resistencia son normalmente locales en cada lugar es diferente no es que aparece una cepa resistente a la amoxisola en Cochabamba y en todo el mundo está pasando lo mismo no son aspectos locales que hay que estar pendientes hay que conocerlos para no cometer errores en antibiótico terapia empírica se toman en cuenta aspectos de tres los tres elementos que hasta hace un tiempo atrás eran los únicos que participaban en la infección en los antimicrobianos el huésped la bacteria la bacteria que puede producir infección el huésped que puede tener inmunidad entre el antimicrobiano y el microorganismo que el microorganismo muestra resistencia o que el antimicrobiano sea ataque a la sensibilidad del microorganismo y entre el antimicrobiano y el huésped pues que el huésped tenga metabolismo adecuados para deshacerse de este y el antimicrobiano puede ser tóxico para el masculino no se olviden que en este en este capítulo nuestro objetivo ya no es el mismo que en la farmacología clínica por sistemas en el en farmacología clínica por sistemas nuestro objetivo serán blancos biológicos del humano receptores enzimas canales iónicos aquí nuestro objetivo no es el humano es la bacteria lo que nos interesa es destruir con estos antimicrobianos a la bacteria pero lamentablemente existen antibióticos que no solo afectan al antimicrobiano sino también al huésped y pueden ocasionarle toxicidad bueno aquí están los que han participado en en decir que la bacteria es lo más importante estos y estos el medio interno al comienzo del siglo XIX las casas farmacéuticas han aplaudido el trabajo de pastores de TOC porque les ha dado el salto económico más grande de las casas farmacéuticas aprovechando de decir que las bacterias vienen de afuera pues vamos con las vacunas vamos con los antibióticos y han comenzado la gran producción de agentes antimicrobianos a gran escala para la destrucción de bacterias es el sustento también económico de esas firmas enormes ahora con los conocimientos de la microbiota del microbioma etcétera esto ha cambiado un poquito ese triángulo bidimensional ha pasado a ser tridimensional no sólo está la terapia farmacológica el huésped y el patógeno sino también las bacterias comensales esa microbiota que tenemos estas van a influir tanto en los patógenos con los cuales llevan un equilibrio una colonización que los mantiene sin afectar al huésped cuando matamos a los comensales se alteran estos y se disparan produciendo enfermedades tienen su resistencia obviamente pero la mayor parte de estas generalmente son destruidos por tratamientos antibióticos de amplio espectro que alteran la flora intestinal la flora respiratoria comienzan a aparecer problemas mucho más serios entonces hay un equilibrio hay colonización entre los comensales y los patógenos los comensales y su relación con la terapia farmacológica entonces hay un nuevo componente que hay que cuidar antes en el tubo digestivo por ejemplo no entendíamos cuál era el rol del apéndice el apéndice parece bueno se decía que es un vestigio evolutivo que ha quedado hay un pedacito intestino no funcional al inicio del colon descendente en la actualidad es un órgano que tiene una función muy importante es el backup de la flora bacteriana toda la microbiota que uno desarrolla en el contacto con su medio externo va quedando registrada y va guardada en el en el apéndice y si hay alguna destrucción de la flora bacteriana por antibióticos o cualquier evento alimenticio inmediatamente del apéndice se recoloniza el colon con la flora normal que debería tener el individuo a los los apéndices a los que se les hace apéndice que toman pues están en la incapacidad de reestablecer su flora bacteriana en la actualidad que es que creen que es lo que se hace pues en los pacientes que han sufrido alteraciones en la flora y no pueden reponer por la ausencia del apéndice o porque el apéndice también ha sido dañado se están haciendo trasplantes de heces fecales y el éxito es enorme pacientes que no que tienen supuestamente colon irritables son intestinos permeables que se llaman alteraciones motoras secretoras funcionales que ha pasado la flora ha cambiado y no hay forma de reponerla las estos que usamos estos medicamentos con lactobacivos nos reponen más que cierta población bacteriana entonces lo que se hace es agarrar de una persona que vive en el mismo medio que no tenga patologías y se le hace trasplante introducen las heces fecales del paciente sano al paciente enfermo y en poco tiempo ese individuo está nuevamente como arantes sano bien a ver los antibacterianos la mayor parte de los antibióticos tiene un espectro de actividad bien definido cuando hablo de espectro de actividad estoy refiriéndome a qué tipo de bacterias afectan hemos hablado hasta ahora de bacterias gran positivas gran negativas de bacterias atípicas ¿verdad? y cuando cuando decimos que un antibiótico tiene amplio espectro cuando va más allá de uno de estos es decir va a afectar a gran negativos gran positivos incluso las atípicas a los anerobios también un antibiótico que pueda afectar a todas ellas son pues los de sumamente amplio espectro y son los que se usan solo en caso de que los otros antibióticos más específicos no funcionen o tengamos un diagnóstico de fiebre de origen desconocido que sepamos que hay infección y no sepamos dónde y qué bacterias están ocasionando esto entonces podemos usar antibióticos de amplio espectro en general el enfoque está dirigido al 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 tipo de bacteria nosotros no vamos a estudiar toda la bacteriología y su tratamiento vamos a ver solo las bacterias más relevantes en los diferentes sistemas y vamos a usar los antibióticos que han sido pues eh eh a través de la medicina va a ser eficaces contra ese tipo de bacterias no es un tema que van a aprender en un día ni un mes ni un año esto se aprende poco a poco pero las bases les vamos a dejar tanto desde el punto de vista farmacológico como del acercamiento terapéutico a las infecciones eh van a revisar seguramente libros de de bacteriología y van a encontrar que el tratamiento es algo que cambia no hay existen muchas formas de tratar esquemas tiempos en un último congreso que ha habido en Colombia de infectología hace dos años se han tocado temas muy interesantes sobre todo digamos mitos en la infectología donde el número siete catorce veintiuno han sido cuestionados pues no porque todo el mundo pregunta y porque ¿de dónde sale el siete siete días de tratamiento? cuando se da un antibiótico siete días catorce días múltiplos de siete veintiún días es algún número cabalístico ni ellos ni los infectólogos podían explicar de dónde sale eso son mitos terapéuticos son lo que aprendemos y replicamos y repetimos no ahora se han demostrado que no es necesario hablar de siete catorce veintiuno se habla de cuando el paciente está febril y cuántos días después de que esté febril más tienes que usar el antibiótico y punto eso puede sumar siete diez lo que quieras no sé pero no hay números esos números ya no ya no se usan bueno no sobre en tiempo sino hasta en la combinación de fármacos o fármacos de primera línea hay varias formas hay escuelas que sostienen una y otra no no estoy queriendo decir que hay alguna mejor yo prefiero que ustedes busquen si van a buscar guías terapéuticas más parecidas a las costumbres que llevamos nosotros de vida más occidentales que orientales ¿no? y van a ver que la mayor parte de los países latinoamericanos y del continente americano se manejan más o menos con los mismos esquemas bien normalmente los antibióticos cuando son producidos naturalmente se los llama es decir estos antimicrobianos que son producidos naturalmente son los que llamamos antibióticos de ahí viene el nombre antibiótico contra algo vivo ¿no? es los hongos defendiéndose de las bacterias producen una sustancia que los destruye esto observa Fleming y nace la penicilina por ejemplo o sea son sustancias que han sido producidas por un ser vivo para defenderse de otro ahora nosotros hemos descubierto cientos de estos antibióticos y solo el 1% son clínicamente útiles hasta menos del 1% o sea del 100% de sustancias que conocemos útiles así para usar en la clínica tomando en cuenta la eficacia y seguridad pues solo menos del 1% obviamente los laboratorios van haciendo modificaciones en sus moléculas para mejorar su eficacia ¿no? y disminuir la toxicidad hacerlos más selectivos para la bacteria y sin daño al huésped y ahí se producen una serie de antibióticos sintéticos semisintéticos etc bien entonces continuamos el mecanismo de acción de las de los antibióticos está basado en lo que llamamos la toxicidad selectiva no estamos pretendiendo dañar al huésped lo que queremos es eliminar a ese supuesto invasor entre comillas yo diría queremos eliminar a ese a esa bacteria que se ha descontrolado dentro de nuestro microbiota es una bacteria que estaba ahí pero por alguna alteración en el medio interno o sea o una sobrecarga de bacterias de las que normalmente nuestro cuerpo manejaba ha llegado del exterior y se produce pues una alteración del medio interno y lo que queremos es destruirlas los fármacos ideales serían los que tengan una toxicidad selectiva absoluta que solo alteren alguna propiedad de la bacteria que no la tenga el huésped entonces por eso nos aseguraríamos de que el daño va a ser a la bacteria y el huésped no va a sufrir nada y la otra en la que lamentablemente gran parte de estos antibióticos hacen pues es que sea la toxicidad relativa es decir relativa es una toxicidad relativa porque hacen daño a los dos pero más es a la bacteria porque es el compuesto a donde afecta la bacteria es más dependiente de ese proceso que nuestras células al producir el daño en ambos grupos de células eucarióticas y prokarióticas las prokarióticas van a morir y la otra va a quedar lesionada pero no muerta digamos entonces hablamos de toxicidad relativa ¿cómo logramos esa toxicidad selectiva? algunas veces hacemos o hemos logrado que acumular fármaco en mayor concentración en la bacteria que en las células humanas esto es relativo es una toxicidad selectiva relativa porque si está metida en la célula humana también le va a producir daño aunque no la mate le va a producir daño pero la va a matar al microorganismo cuando la acción es sobre algún proceso bioquímico que es más crítico en el huésped también es relativo porque también va a afectar al huésped pero es más crítico en la bacteria es más crítico pero daño también va a haber eso es relativo y la acción lograr una acción específica sobre procesos bioquímicos únicos en la bacteria eso sí es un es una toxicidad selectiva absoluta porque es específica de la bacteria nuestras células no tienen esos procesos como por ejemplo nuestras células no producen péptido ubicano no tenemos una pared de péptido ubicano en las células si los betalactámicos van a ir a inhibir la producción de betalactam de este péptido ubicano pues no lo van a hacer en la célula humana lo van a hacer en la célula de las bacterias en las bacterias si esta es la bacteria en su interior normalmente van a ocurrir procesos metabólicos que lo llamamos de tres clases o reacciones de tres clases normalmente se toman compuestos externos como la glucosa el oxígeno y las convierten en carbón esas son las reacciones de tipo uno en las que este carbón pasa a producir moléculas precursoras como el amonio sulfato que entran a otro tipo de reacciones tipo dos que ya son moléculas pequeñas como las exosamidas los aminoácidos los nucleótidos que en otro nivel de reacciones tipo tres forman las macromoléculas como el péptido grilicam por ejemplo proteínas material genético cuando un antibiótico afecta estos niveles bajos de metabolismo por lo general afecta también a nuestras células nuestras células hacen cosas muy parecidas a estas pero nuestras células no producen péptido y can ni proteínas especiales de las bacterias nosotros nos diferenciamos justamente por todos estos materiales de las células prokaryóticas entonces cuanto más alto en estas reacciones trabaje el antibiótico va a tener una toxicidad selectiva más absoluta más propia contra la bacteria y acá un poco la explicación para cuando lean si es que leen no sé creo que ni leen para los exámenes pero si les les ocurre entonces en la 1 es cuando se forma el carbón las pequeñas moléculas este carbón más algo de energía forman esas pequeñas moléculas que son necesarias para formar en la 3 las macromoléculas petriolican y demás bien entonces otra forma una de las formas para toxicidad selectiva es la inhibición de la síntesis de proteínas esto que hablamos del nivel 3 las proteínas nuestras se producen en el ribosoma tanto en las células eucarióticas como prokarióticas pero las subunidades ribosomales son diferentes las bacterias tienen la subunidad 30 y 50 nosotros tenemos la 40 y la 60 y los antibióticos que usamos para inhibir las proteínas que las van a ver conmigo también son las que actúan en el 30 y 50 como muchos de estos van a ver conmigo por ejemplo las tetras clínas los amino glucósidos el cronfenicol la nitromicina todo esto vamos a ver ustedes van a ver conmigo esto cuando hablemos de macromedios esto van a ver con el doctor Carly Montes la toxicidad selectiva sobre las cintas de ácidos nucleicos alterando enzimas ya sea alterando las propiedades del material genético o inhibiendo las cintas de algunos algunas enzimas como la adenina girasa la polinerasa o afectando directamente a la adenina entonces dentro de los mecanismos de acción de los antibacterianos existen a menos 5 yo voy a abordar en estas dos semanas que voy a hablar con ustedes el 1 y el 3 vamos a hablar de las cintas de la pared celular y de las cintas de proteínas y algo de la función de la membrana celular en algunos de los antibióticos que voy a mencionar pero el 2 el 4 y el 5 más lo van a hablar con doctor Carlos Montes la la acción antimicrobiana es decir el efecto que puede producir una sustancia química sobre un grupo bacteriano podemos dividir en dos en una actividad bacteriostática o bactericida cuando inhibe el crecimiento llamamos bacteriostática y acá estamos poniendo gran parte de la resolución del problema en manos del del cuerpo del paciente el antibiótico va a impedir que las bacterias sigan criticándose pero va a seguir la bacteria ya y las defensas del huésped son las que van a erradicar al organismo esto no podemos utilizar en inmunosuprimidos por ejemplo gente que tiene inmunosupresión ya sea farmacológica viral cualquier enfermedad metabólica la diabetes por ejemplo producen en una supresión esta gente no puede recibir antibióticos bacteriostáticos porque su organismo es incapaz de retirar lo que queda de la bacteria solo estamos impidiendo que se multipliquen pero está ahí la bacteria y alguien tiene que quitarla y eso solo sucede cuando el sistema inmunológico está trabajando y el bactericida es cuando matamos a las bacterias o sea no dependemos de los mecanismos de defensa del huésped vamos a matar a las bacterias los beta-bactámicos los amino glucósidos y algunos otros que vamos a ver son ejemplos de antibióticos bactericidas aunque está sacado un texto en portugués se entiende por ejemplo bacteriostáticos son los macrólidos las tetrasectrinas las ufas las oxasolidentino y nonas dentro de los bactericidas están los beta-bactámicos los glucopéptidos los amino glucósidos y las quinológas y aquí les pongo como ejemplo los gringuitos como estudian siempre se hace un mnemotécnico y abajo por ejemplo antibióticos bactericidas y se acuerdan de esta frase donde cada letra tiene su antibiótico al igual que esta otra los bacteriostáticos eso es creatividad de ustedes quieren hacer formar su propia hemotécnico y demás pero hay preguntas de estas y además no son preguntas de examen que no es el examen que me interesa sino que ustedes sepan cuando cuando esté enfrente de un paciente que requiere bactericidas sepan cuáles son y en quienes no puedes usar por ejemplo bacteriostáticos y sepan cuáles son los bacteriostáticos estas bacterias como en este gráfico nos muestra pues ellas aprenden a pelear contra todo están tres mil quinientos millones de años en este planeta y no es que ahora nosotros los dueños del planeta hemos descubierto la magia de hacer antibióticos y vamos a acabar con ellos nos están demostrando de que es una batalla dura de que no vamos a poder eliminarles pero si control que las incita forma ellas están aprendiendo son aprenden a pelear contra los antibióticos desarrollan una variedad de métodos para defenderse ya esto es lo que llamamos resistencia bacteriana y sobre todo esto es importante que ustedes aprendan porque ciertas combinaciones de fármacos las hacemos con el solo objetivo de evitar mecanismos de resistencia ustedes han visto el primer la primera infección al menos de lo que yo me acuerdo es la primera infección que ustedes aprenden en farmacología a manejarla con múltiples antibióticos es la infección por el helicobacter pylori en la que utilizamos al menos dos antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones en la actualidad se prefieren sistemas de tres antibióticos y un inhibidor de la bomba ¿por qué usamos tres antibióticos? no es porque la suma de los tres es la única que va a matar a la bacteria sino para evitar que se produzca resistencia sabemos que el helicobacter pylori por ejemplo muy rápidamente desarrolla resistencia a la clavitromicina entonces mezclamos la clavitromicina más la amoxicilina no le vamos a dar tiempo a que haya desarrollo y transmisión de la resistencia de una bacteria a otra ¿no? que aprenda a defenderse y ésta transmita a sus crías cómo defenderse y tengamos cepas resistentes o multiresistentes y problemas entonces la resistencia se puede transmitir de persona a persona a través de las bacterias una bacteria resistente que llega de una persona a otra va a volver quizás resistente a las bacterias que esta persona tiene a través de los plásmidos se transmite de bacteria a bacteria y los transposones que son los que van a llevar de plásmido a plásmido ¿no? esto vamos a ver normalmente las la resistencia a las bacterias se viene por aspectos como inactivación del fármaco bloqueo del acceso al fármaco y alteraciones en el blanco dentro de esto caen una serie de mecanismos la inactivación del fármaco pues generalmente son enzimas las bacterias producen enzimas que anulan a la bacteria o cambian la forma en que antes la bacteria podía permitir que una substancia entre en su interior poros o bombeos ¿no? ellas bloquean o cierran sus porosidades o generan bombas de flujo que saquen al antibiótico rápidamente al exterior no se sube flujo activo que después leen esto es una cosa que me imagino que deben conocer y las alteraciones en el blanco si bien por ejemplo las penicilinas tienen que llegar a una proteína que es de unión una proteína de unión a la penicilina las bacterias cambian esa estructura y no ya no encuentran el blanco biológico porque esa proteína ha sido alterada cambiada la mancomicina por ejemplo requiere de una de unas cadenas laterales en la pared celular que después cuando veamos a los glucopéptidos vamos a entender pero es eso miren aquí hay una lista de ocho posibles mecanismos de resistencia que caen en alguno de estos tres que me acabo de mencionar y los diferentes autores pues son permeaciones alteradas metabolismos incrementados incremento de la concentración de un metabolito crítico ahí entran los metabolitos las vías metabólicas alternativas aumentar la concentración de ciertas enzimas por una enzima disminución de la amplificación genética disminución de la síntesis letal afinidad disminuida al blanco biológico el flujo incrementado ¿ves? ¿en qué cambia el conocimiento de un médico o la acción de un médico frente a un paciente al saber esto? es simplemente la comprensión de ciertas características de grupos bacterianos de hacer resistencia y a veces nos lleva a tomar decisiones en la combinación y qué tipo de combinaciones para evitar estos mecanismos pues nada más esa resistencia que estos bichitos desarrollan pueden ser resistencias intrínsecas o resistencias adquiridas intrínsecas es inherente a su naturaleza por ejemplo los aminoglucosidos necesitan oxígeno y eran difícilmente actuaban sobre los anerobios y no es que los anerobios son han desarrollado resistencia a los aminoglucosidos es una resistencia intrínseca ahora hay nuevos aminoglucosidos que ya están actuando contra los anerobios es decir ya no necesitan el oxígeno para trabajar la vancomicina por ejemplo este glucopéptido no va no va a ser nunca efectivo contra bacterias negativas ¿por qué? porque la vancomicina es una molécula enorme es de gran tamaño y no pasa por los poros que tienen estas bacterias gram negativas entonces las gram negativas tienen resistencia intrínseca a la vancomicina por su misma estructura los individuos de la síntesis de la pared celular no son activos contra los micoplasmas ¿por qué? porque los micoplasmas no tienen para el celular entonces ¿dónde van a actuar? si no hay para el celular no hay acción y si no hay acción lo podríamos considerar que es una resistencia pero es una resistencia intrínseca hay otras resistencia que son adquiridas esa resistencia adquirida es la que la bacteria no se debe a una resistencia morfo funcional sino adquirida en bases genéticas ya sea ya sea por una por cromosomas o por transferencia genética horizontal hay también los biomecánicos vamos a ver esta resistencia por cromosomas pueden ser mutaciones espontáneas hay una un cálculo que hacen los microbiólogos de que las réplicas defectuosas del DNA y los cambios biomecánicos que se presentan son parte del proceso evolutivo de estas bacterias es lo que estamos viendo incluso con los virus el virus del coronavirus que empezó todo este problema como ha ido mutando haciendo réplicas defectuosas de sí mismo y van saliendo nuevas cepas la mayor parte de ellas inactivas y alguna que otra con mayor virulencia pero son cambios y van haciendo cambios ellas mutaciones espontáneas por ejemplo esto que ha pasado con la rifampicina y la tuberculosis ha habido una mutación en un gen y la rifampicina dejó de funcionar en la tuberculosis han disminuido las porinas en las bacterias y las pseudomonas ya no trabajan las gram negativas son resistentes por ejemplo las pseudomonas han vuelto resistentes por este problema una mutación espontánea activaciones de bombas de flujo como en los betalactámicos tetraciclinas resistencia a la fluoroquinolones que son están involucrados estos procesos en este tipo de resistencia adquirida mediada por cromosomas donde la mutación espontánea es que ocasiona esto también la producción de enzimas que inhiben a los fármacos como ejemplo las betalactamases y en relación a las enzimas hay una clasificación de Ambler para la producción de betalactamases los betalactámicos que los vamos a estudiar mañana quizás se han reciclado estas enzimas estas betalactamases en clase A B C y D la clase A implica bacterias que son capaces de producir enzimas de espectro amplio extendido producen penicilinasas cefalosporinasas monobactamases o sea de los betalactamicos destruye cuatro grupos en las que lo único posible de usar son los carbapenémicos la clase B produce todas las enzimas excepto los monobactamicos o sea destruye todo esto menos los y lo único que podemos usar son monobactamicos las cefalosporinasas destruyen a las cefalosporinas y la clase D la croxacilinasa que destruye las penicilinas antiestafilocócicas hay una nueva reciente que han agregado que es el NMD1 y es por una lactamasa que han encontrado en en Nueva Delhi en la India que es una metalo 1 beta lactamasa que es es un nuevo es un nuevo tipo de enzima que destruye a los beta lactamicos ahora se estará buscando seguramente algo como inhibir a estos vamos a ver que dentro de las estrategias que nosotros tenemos están justamente inhibir a estas enzimas para dar el chance de que actúen la si hay penicilinasas inhibir las penicilinasas para que la penicilina actúe otra es la hipermutación no es la esa mutación espontánea la hipermutación es una mutación muy acelerada esto se ha visto por ejemplo en el vacío de Koch que es la tuberculosis resistente a múltiples fármacos de tipo Beijing así la han llamado porque en Beijing apareció esto en la China y es una es una tuberculosis un vacío producido un vacío de Koch que es multiresistente esto van a hablar con el doctor también la mutación adaptativa que esto va sucediendo por ejemplo las florquinolonas eran muy activas inicialmente contra la Echerichacodi pero luego han ido produciéndose mutaciones en la TNA girasa y ahora la Echerichacodi es resistente a la florquinolona no antes el tratamiento todas las infecciones subinarias era ciprofloxacina o la norfloxacina o cualquiera el ácido nanidíxico cualquiera de estas quinolonas o florquinolonas pero hay una mutación adaptativa que ha ido haciendo que esto no suceda más la transferencia horizontal de genes se produce a través de plásmicos lo que son elementos genéticos extracromosómicos que se transmiten ya sea por conjugación o por transformación y otras son los transposons que son tramos de DNA que pueden ser transpuestos de un plásmido a otro y esto de una manera gráfica si quieren ver se forman unos tubos de una bacteria a otra o dentro de una bacteria pueden suceder estas transferencias horizontales de genes la conjugación es un mecanismo más común es una transferencia de plásmido el plásmido este es transferido de uno a otro a través de un virus sexual que une a dos bacterias también se pueden hacer por esta transducción a través de bacteriófagos que introducen dentro de estos plásmidos y llevan a la réplica y transferencia vía bacteriófago entonces la célula va a fagocitar a este bacteriófago y va a transmitirle estos este material genético y la transformación es pues por una bacteria que trae lisis y otra fagocita el material genético y se produce la 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 transmisión horizontal de genes si ven aquí existen varios elementos como los plásmidos los transposones esta casetera de genes que es la que lleva la información de la resistencia genética este íntegram que es íntegram más o menos que lleva la resistencia a fármacos y todo este plásmido es el que se va los plásmidos son los que van a llevar de una bacteria a otra la información para ser resistentes a ciertas bacterias finalmente están estas biopelículas si ustedes ven aquí está una parte vamos a suponer de un catéter puesto en vena allá se forma una película una capa de exopolisacáridos y dentro una masa de bacterias en las que al centro hay cierta actividad reproductiva de ellos son colonias persistentes entonces la entrada de oxígeno en nutrientes es mínima porque es una barrera biomecánica para antibióticos si entra un antibiótico que hay una bomba de flujo lo saca rápidamente y también hay enzimas que inactivan a la bacteria digo al antibacteriano entonces esas enzimas van a inactivar a los fármacos y las bacterias van a persistir en el centro de la colonia estas son las bacterias que hasta ahora conocemos han ganado la batalla vean este cuate está victorioso aplastando el antibiótico acá pues esto ha sucedido con hemófilos influenza con microbacterium tuberculosa la niceria gonorrea etcétera que se han vuelto resistentes a fármacos que antes eran la primera línea en su tratamiento ahora vamos a ir aprendiendo nuevos fármacos con los que tratamos por ejemplo el hemófilos influenza el enterococo la niceria gonorrea antes usábamos penicilina la espectin amicina las tetraxectinas ahora usamos cefalosporinas de tercera generación y así entonces han habido una serie de cambios gracias a estos mecanismos adaptativos de estos microorganismos para fines didácticos de acá en adelante en mis presentaciones yo voy a hablar de cuatro grupos bacterianos las bacterias gram positivas aeróbicas bacterias gram negativas aeróbicas bacterias anaeróbicas y las bacterias atípicas y voy a utilizar el rojo amarillo y verde como una señalización de tránsito así de rojo amarillo y verde en un semáforo donde estas bacterias las voy a relacionar con los grupos farmacológicos donde ustedes vean siga significa que es efectivo use este antibiótico para esa bacteria si ven el amarillo de precaución entonces esto es en algunos casos puede que funcione y otros no tenga cuidado y el rojo pare no es efectivo no uses porque no vas a tener éxito bien toda la hora voy a continuar mañana a las siete y media de la mañana muchas gracias por su atención nos vamos a ver o escuchar mañana gracias doctor gracias doctor hasta luego